Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este concierto tan bonito que hemos preparado. Muchas gracias al Ayuntamiento, a Manolo, a Marta y a Alicia que tanto se preocupan por ayudarnos para prepararlo. Muchas gracias a José que no está, que creo que se ha puesto malo, no se oye bien. Decía muchas gracias al Ayuntamiento de Baltierra y también a José que creo que se ha puesto malo y no ha podido estar, pero bueno, no se ha abierto la parroquia que para estas cosas así, cantar a capela, pues se hace mejor aquí. Hemos preparado este concierto con mucho cariño, es el que yo le ofrecía a Marta antes más y no pudo ser por unas cosas y otras. Ya veis que hay una fotografía ahí, es de nuestro maestro Ricardo Grisos, que nos dejó en el 2020 y él tenía mucha ilusión por volver otra vez a Baltierra. Vinimos con Alfonso Mateo el día de las Bardenas, que también cantó a Dorota, después vinimos con mi amigo Ángel Mari que está por aquí, hemos otro concierto, voy a con Vitori de Alcaldesa y siempre me decía, bueno, venga, hay que ir a tu pueblo otra vez, a tu pueblo les gusta mucho la música. Y queremos hacer un homenaje porque es un hombre que, bueno, una gran persona que nos ha querido tanto, a los alumnos nos ha ayudado, ayudaba tanta gente desinteresadamente también, es un enamorado de la música. Y luego al final hablaré un poquito más, todo este concierto también se lo queremos dedicar a él con mucho cariño también, hemos invitado a su mujer Vicky y Juanjo, su hijo, que están aquí, que se iban a ir a Estados Unidos porque tenían, tienen allí una hija y ahora en verano se marchan, pero ha aplazado el viaje por estar con nosotros. Muchas gracias Vicky por venir. Muchas gracias a todos, no quiero hablar, porque si hablo me va la voz. Os voy a presentar ahora a Daniel Gutiérrez, que es el pianista, nos ayudó en el concierto este benéfico que hicimos en Navidad, bueno, que íbamos a hacer en Navidad y se atrasó también. Y entonces ahora lo tenemos aquí otra vez con nosotros y os pido un fuerte aplauso para Daniel Gutiérrez. Una furtiva lágrima, una de las áreas más bellas y famosas del universo poístico. Pertenece a la ópera de Gaetano Donizetti, Elisir de Amor. Nemorino, profundamente enamorado de Adina, observa que ésta enjugó una lágrima furtivamente al verle a él rodeado de bellas muchachas. Nemorino está convencido que es una señal de que Adino le ama y está lleno de felicidad. Amorino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escena del primer acto de la ópera de Iacónño Cuchín La Bohén Rodolfo y Mimi se acaban de conocer y han sentido el amor a primera vista uno por el otro él en su haría que Yélida maquina de cuenta a Mimi que es un poeta pobre pero feliz y libre y ella le responde con su haría si di qui a mano Mimi diciendo que es una humilde artesana que elabora flores de tela. Antes se confiesa en su amor contando el dueto a su ave Fanchi. Fanchi 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Como os he dicho antes, Ricardo Bissurs era nuestro maestro, nuestro amigo, un gran hombre. La J es una J conocida y le pusimos nosotros una letra que dice así. Y el mundo lleno de amigos, la enseñanza por bandera, y el mundo lleno de amigos. Pusimos esto porque Ricardo Bissurs, que es de Carcastillo, algunos lo conocíais, un fenómeno, estaba siempre de buen tiempo, nos reíamos con él, las clases suyas de canto era una maravilla. Y vivía en Carcastillo, tenía sus padres tierra, vivía en el campo y luego compraron camiones y andaba con un camino de aquí para allá. Y cuando empezó a cantar fue a Pamplona, le dijeron que tenía buena voz y lo mandaron a Madrid. Allí en Madrid ganó una beca y de allí se fue a Italia, con Vicky. Y en Italia, estando un tiempo, fue amigo de Alfredo Krauss, de su hermano, sobre todo su hermano Paco Krauss, conocía mucha gente. Y luego de allí, estando allí cantando, en Milán, lo llamaron de una universidad de Estados Unidos para ir de profesor. En aquellos tiempos no sabía inglés, ni sabía nada. Y por eso hemos puesto la enseñanza por Montera, porque cogió a su familia y se fue allí sin saber nada de inglés ni nada. Ya estaba allí en una universidad muchos años, dando clase, siempre rodeado de gente joven, organizando muchos conciertos, porque a la vez que allí, es que no es como aquí, allí la música tiene mucha importancia. Y un profesor le da muchos permisos para poder ir a cantar y dar conciertos. No, Ricardo se recorrió toda América cantando y... no sé qué mismo si va a decir. Me pasa como a él. Me vais a permitir, claro, detrás de un hombre como Ricardo, que tenía 88 años, ¿no, Vicky? ¿Cuándo murió? 88 años y estaba preparando, este concierto lo quería preparar él, estaba siempre organizando. Era un bicho, no podía parar, estaba siempre... Claro, y detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, me vais a permitir tener un pequeño detalle con ella. Vicky, que es tu mujer. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! La Enseña de Amor Ponderá Y el mundo llena de amigos En gran voz de nuestra tierra ¡Gracias! 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 La Enseña de Amor Ponderá